Yo me, yo te compenso, matamos tiempo aquí, aquí, cuando quiero que sea No sabemos nada, y el sueño estaba, te hace creer Yo me, cuando me hablo, no te querés pensar, y no me comportas Y conmigo, te llamas, deberías estar lleno de ser Algo que hicimos, pero ahora sí se encontra Algo que hicimos, pero ahora sí se encontra